Así es, hoy es un día muy importante, es la festividad de la Virgen del Carmen y el primer acto de conmemoración que se va a celebrar hoy va a ser aquí, en La Lonja, con la tradicional entrega de los lotes de pescado a las entidades. Poner en valor dos cosas. Primero, hace más de 40 años que se hace esta donación a las principales entidades de Cartagena y la cofradía de pescadores, Bartolo, muchísimas gracias, porque es la única cofradía de la región de Murcia que hace esta donación de pescado a las entidades. 750 kilos de pescado que la cofradía de pescadores de Cartagena dona a nueve entidades. Y sí, por eso es un día muy importante hoy.